¡Ey, bonés! Aquí PopelGamer en un nuevo vídeo de Minecraft y hoy os traigo el tercer regalo de una forma diferente porque he grabado el vídeo, pero no lo había grabado con audio. Así que os traigo aquí un parkour de fondo mientras os explico cómo reclamar el regalo y qué es. Y nada, pero antes de nada, cómo reclamarlo, pues donde spawneas vas para atrás, donde habrá un árbol y ahí le hacéis click. Posiblemente tengáis un vídeo por encima. Y nada, hoy nos han dado una muerte para el Gravity, que es un muñeco de nieve, el cual está muy guapo. Y ahora veréis unas fotos aquí por encima de cómo es. Y nada, siento no haber podido traer nada. Y ayer tampoco pude porque se me complicaron las cosas. Se me complicaron, pero bueno. Ya supongo que para mañana. Esperemos que funcione todo bien. Y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Adiós!